Yung, ven a ir, a ir, a ir en el ojo Lo que busquen, no es, a patito Yung, ven a ir, a ir, a ir en el ojo Lo que busquen, no es, a patito Lo que legal no es como Lo que hubo una buena vida Lo que busquen, no a ir, a ir en el ojo Lo que busquen, no es, a oraz, a書ca Lo que busquen, no es, a patita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!